Cada chileno nos gusta que nos respeten nuestro espacio, pero esta premisa es imposible de cumplir en el metro de Santiago, considerado uno de los más hacinados del mundo. Fíjese que por cada metro cuadrado, en hora punta, viajan seis y a veces más pasajeros. ¿Cómo sobrevivir en ese mínimo espacio y qué opciones de descongestión existen? Todo eso se lo cuenta Marcelo González. Yo traigo mi chaqueta, cuando me subo al metro me la pongo y más o menos trato de ponerme en un lugar que nadie me esté empujando. Siete de la tarde, 27 grados de calor, Grace se prepara para abordar el metro y sabe bien que abajo le espera este panorama. Por eso antes toma precauciones, al igual que muchas otras mujeres. Bueno, no es vestida así muy escotada, porque si no se te van a pegar. ¿Qué antes que se pasa de listo cuando hay mucha cercanía por el poco espacio que existe? Lo que se refiere en las cosas hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Sí, resguardarse de todas maneras. ¡Como día martes! ¡Vamos, chileno! Pero robos y tocaciones son solo la guinda de la torta en un metro de Santiago, quien ahora apunta está dentro de los más hacinados del mundo, junto al de Brasil, México y China, entre otros. Aquí adentro falta el aire y quienes lo usan a diario saben que cada centímetro de espacio se disputa literalmente cuerpo a cuerpo. La verdad es que lo considero indigno, dado que todas las personas nos merecemos un espacio lo mínimo para tener que salvaguardar nuestra integridad. ¡Vamos, papá! ¡Avendémoslo! 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 Para no pasar a hallar a la gente, obviamente hay gente que se molesta. Fue un estudio de la Universidad de Chile el que puso nuevamente el tema del hacinamiento de este tren subterráneo en el tapete. Se entrevistó a 400 personas quienes manifestaron que lo ideal en un viaje es que un metro cuadrado no lo ocupen más de dos personas. Máximo tolerable y al límite serían cuatro. Seis o más, que es el promedio del metro en hora punta, es demasiado. Tres pasajeros por metro cuadrado o superior, lo que hacía es que este viaje ya tiene una nota roja, o sea, una nota bajo cuatro en cuanto a la percepción de los usuarios. El estudio también señala que la gente está dispuesta a demorarse más en un viaje si es que logra hacerlo sentado. Todo un lujo. Incluso estarían dispuestos a pagar más por el pasaje si lograban viajar menos hacinados. Pero, ¿cómo se puede acabar con todo esto? La medida en que mejore todo el sistema integrado cambia la percepción porque podemos distribuir mejor la cantidad de pasajeros. Metro de Santiago, por decirlo de alguna forma, es víctima de su propio éxito. La única solución razonable es construir a la brevedad la línea 7 de metro paralela a la línea 1. La línea 7 fue una idea planteada por el gobierno hace unos años y que actualmente se encuentra en estudio, aunque con escaso avance. Mientras se busca una real solución, habrá que seguir tomando precauciones para sobrevivir a estos viajes y no desmayarse en el intento.